¡Hey! ¿Qué más fue mi gente? ¿Cómo estamos? Hoy los saludamos aquí desde la madre patria España Exactamente nos encontramos en su capital, Madrid Y es que tenemos una escala larga para continuar con nuestro viaje Y vamos a estar aproximadamente 24 horas por aquí Vamos a ir mostrándoles lugares conocidos Vamos a ver qué tanto nos alcanza el tiempo para conocer Bueno mi gente por aquí acabamos de salir del hotel Porque acabamos de tener un vuelo de aproximadamente unas 10 horas desde Bogotá a Colombia Y llegamos nos dimos un rico baño y ahora salimos a buscar Pues como ven algo típico de acá Mateo es la primera vez que cruza el Charco para Europa Así que vamos a ver Estamos quedando aquí en la zona del centro Los centros en las ciudades de aquí de España Son como las zonas más turísticas, son zonas muy seguras Diferente a muchos países de Latinoamérica Y estamos haciendo la cola o fila de un restaurante que nos recomendaron Para probar algo típico de acá así que dependiente Así es porque yo no conozco la comida española en lo absoluto Es mi primera experiencia gastronómica aquí en España Bueno mi gente por aquí tenemos bocadillo de calamar súper típico Eso es lo que está pidiendo todo el mundo aquí ¿Qué es eso mi amor? Esas son patatas pero a las que yo les metí mano Están deliciosas Aceitunas por aquí, cerveza que todo el mundo está pidiendo Y la Coca-Cola española que Genesis dice que sabe diferente ¿verdad? No sabía que la comida española era tan buena Es cosa más deliciosa Gente eso estaba delicioso Lo que nos acabamos de comer eran unos bocadillos de calamar Esto es como una especie de sándwich que le meten calamar frito Apanado por dentro Y eso estaba mejor dicho delicioso Pagamos como solamente 17 euros por todo lo que nos comimos Realmente es un quick lunch muy rico Definitivamente algo que deben de probar si vienen para Madrid Porque sabe en la moda Además cervecería La Campana y queda aquí en toda la Plaza Mayor Y una buena noticia es que para entrar aquí a España Ya eliminaron muchos de sus requisitos Ya no hay que llenar ningún formulario en línea Dice que debes tener el esquema de vacunación completo Sin embargo a nosotros no nos pidieron ningún tipo de documento El carnet de vacunación ¿Qué te recomendamos si vienes de viaje? Es contratar un seguro de viaje Ya que uno nunca sabe cuándo pueda tener una emergencia Y es mejor contar con eso Así que te vamos a compartir nuestro favorito Aquí en la descripción Aquí nos venimos a lavar ropa Esto aquí es bien común en Europa Así que ya saben que si necesitan lavar ropa en Europa Bueno entonces es rápido lugar Me traen así que una lavandería Yo me fui para la barbería Buenos días mi gente por aquí levantándonos Y acabamos de subir aquí al solarium del hotel Después de un excelente desayuno Super típico español Con cortes de carne Quesos, fruta, café De verdad que estuvo bien buena la experiencia Bueno parece que si había huevo pero estaba bien escondido Al igual por aquí nos encontramos una tortillita española También al desayuno Está bien típico, bien típico español el desayuno acá Como pueden ver los cortes de carnes Queso Y ahora la tortilla española Y ayer nos acostamos súper cansados De verdad que nos acostamos súper temprano Casi como a las 7 de la noche Porque estábamos con ese jet lag encendido Teníamos mucho sueño Porque hemos pasado la noche anterior en el avión Así es, pasamos la noche en el avión Pero no importa Porque realmente España nos recibió hermosos Y aquí estamos cogiendo un poquito de frío Y si aún no nos conocen Nosotros somos Genesis y Mateo El colombiano Y yo boricua Y una de las cosas que más nos une Es nuestra pasión por viajar Nos acabamos de casar De hecho este es el viaje de Huni Muni Y vamos a estar visitando más de 5 países Incluido este que es España Que solamente estamos haciendo en este momento aquí Un long layover Pero vamos después para Barcelona Y los otros países se los vamos a ir comentando Así que los invitamos a que se suscriban al canal Para que no se pierdan toda esta Huni Muni Y también porque no les vamos a compartir Algunas tomas de la celebración de nuestra unión De nuestro matrimonio Así que suscríbete Activa esas notificaciones Y vamos a seguir mostrándoles España Porque todavía nos queda aquí mediodía Vamos a hacer algunas actividades Vamos a estar conociendo lugares Súper importantes aquí en Madrid Que es donde nos encontramos Así que pendiente en el video Bueno mi gente aquí ya saliendo del hotel A explorar un poquito Lo que es el centro aquí de Madrid Como tal Nos quedamos en el hotel Cortés Porque es súper central No han dicho sales caminando a todo Te vamos a compartir el link acá abajo en la descripción Para que reserves tu noche De verdad que nos gustó mucho Sobre todo también el desayuno Muy típico Así que vamos a ver Que nos tiene el día de hoy A conocer un poquito más de Madrid Bueno mi gente Y comenzamos por aquí nuestro día Con un free tour Que lo estamos acostumbrando mucho En todos los lugares que visitamos Ya que es como un abrebocas Para empezar a conocer todo el destino Al igual siempre nos dan muchos tips Muchas recomendaciones Vamos a estar aquí de free tour por dos horas Conociendo todos los highlights Todos esos lugares del centro histórico aquí de Madrid Que son importantes y que no te puedes perder Hay 17 comunidades autónomas En el centro de la península Tenemos la Comunidad de Madrid Somos casi 7 millones de personas Viviendo en la Comunidad de Madrid Aquí es donde gobierna la presidenta De la Comunidad Isabel Díaz Ayuso La Comunidad Isabel Díaz Ayuso Bueno y pasamos por el restaurante más antiguo del mundo Data de los 1720 o 30 Era el restaurante de Ernest Henningway Él venía ahí cuando venía aquí a España Venía ahí a tomar cerveza y a comer Y un dato súper interesante Y acá estamos pasando por la plaza de mercado Que se volvió un sitio de tapas gourmet Bueno realmente estos tours son bien interesantes Muchas recomendaciones que uno coge Seguimos por aquí y ya casi terminamos Un detalle importante que hay que decir Si vienen acá Si vienen a Madrid Intenten no comer paella Yo sé que es el plato más conocido Pero realmente la paella no es de Madrid Es de Valencia y otros lugares Es de la donde está el mar Así es Así que ya saben Prueben lo que son las tapas Lo de calamares Que son súper ricos Lo que probamos ayer Sí, lo que probamos ayer Y si te está gustando lo que ves No olvides darle like Para que personas así como tú Puedan ver este video Mira súper interesante Algunos negocios son muy pocos Tienen esta placa acá Y son los negocios que han conservado toda la vida Su oficio Nunca han cambiado de oficio Siempre ha sido el mismo negocio como tal Así que les dejan esa placa ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Madrid no les interesaba la verdad la ciudad de Madrid Lo que les interesaba era la ciudad de Toledo Al sur de Madrid Que mantenían los árabes Pero que de a poquito se venían los ataques cristianos desde el norte Así que el emir de Córdoba De esa época En Córdoba No Córdoba Argentina Sino Córdoba España Era donde se gobernaba todo el mundo musulmán En España Todo el mundo musulmán aquí en la península Saludos Adán Saludos Che No estamos listos Gracias Hasta luego Bueno mi gente Ya por aquí terminando el free tour Más de 11 paradas Las que hicimos De verdad que sitios muy emblemáticos para conocer aquí Mejor dicho todos los highlights como tal de Madrid Por eso recomendamos muchos estos tours Porque también nos cuentan un poquito de historia Así que es algo que pueden hacer Si vienen con poquito tiempo Están así una escala larga como nosotros Aquí en Madrid Y si quieren hacer este tour como nosotros Les vamos a compartir en la descripción el enlace Para que puedan reservar esta experiencia Y ahora vamos a matar la que nos está matando Vamos a comer en el mercado En el mercado de San Miguel Así es Vamos a ver que tal Esas tapitas de allí Y gourmet Algo importante que hay que decir Es que en esta temporada Que nosotros estamos viniendo Hace mucho frío Pero también aquí en Madrid Suele hacer mucho calor Así que investigue el clima Antes de venir para acá Tienes así Margarita parece inc.. Tú mروladas No es tan grande SVEN Tienen un trabajo Ejejejes Baja Y ¡Hija! No es tan normal ¡Es aún mayor! Dijo S S Apa bueno y vamos a probar opciones por primera vez vamos a ver qué tal no sabe mal un poquito saladito pero no sabe mal bueno mi gente segunda ronda de tapas por aquí esto está riquísimo en este mercado consiste en varios poesicos y cada uno tiene sus cosas diferentes muy típicas acá españolas de todo absolutamente de todo hay mariscos ahumado vino cerveza aquí encuentra de todos para que pases un buen rato una recomendación especial es que aquí los camarones que acá le dicen gambas aquí no lo limpian les dejan la avenida como tal así que pues si eres una persona escrupulosa no lo vas a poder comer y de verdad que una experiencia súper rica súper brutal hay de todo como dijo mateo desde lo dulce hasta los salados lo del mar la carne hay de todo taco de todo lo que te puedas imaginar y súper súper de verdad que si nos queríamos quedar ahí pero ya mismo tenemos un vuelo para el siguiente destino que ya pronto les se van a enterar cuál es hoy nos contó el guía que la palabra tapas el nombre de las tapas ya que hace mucho tiempo a un rey necesitaban llevarle una copa de vino y los los meseros o los sirvientes no encontraban como como taparla porque realmente había mucho polvo y mucho viento entonces le pusieron un pan encima porque carne o jamón no sé no no recuerdo bien nos contó el guía ahorita del frito de jamón y el rey le pareció muy curioso y cuando pidió repetición de vino pidió que le repusieran con tapa entonces bueno dicen que de ahí sale el nombre de tapas ya mismo les decimos como un recap de que es todo lo que pueden hacer aquí si tienen una escala así larga como nosotros un día dos días pero vamos de camino ya para al hotel a reclamar las maletas para el tema de cambios de divisas que es algo que nos preguntan muchísimo les voy a dar un ejemplo al momento que vinimos en el aeropuerto por 100 dólares nos estaban dando 77 euros sin embargo no quisimos hacerlo allá y quisimos hacerlo aquí en el centro y el cambio entre comillas está mejor pero nos cobraron un servicio que a la final nos terminaron dando 71 euros pero yo no me quedé con la duda y fue averiguar a otra casa de cambio y el servicio y averigüe por el servicio y estaba a un euro y no y nos pagaban 84 entonces pues realmente perdimos 13 euros de service fee para que no les pase a ustedes siempre averigüen cuánto a cuánto está el cambio de adicional a cuánto está el precio del servicio de la casa de cambio y 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 por aquí en parís haciendo una escala para nuestro próximo destino y tú también tienes una escala larga en madrid que realmente es una ciudad que se utiliza mucho como hub para brincar hacia aquí mismo europa desde los países latinoamericanos esto más o menos lo que puedes hacer no te puedes perder probar el el bocadillo de calamar es riquísimo el frito te lo recomendamos mucho porque condensa en dos horas todos los sitios esas paradas clave que puedes conocer al igual que reciben muchos tips del guía de dónde comer de todos los lugares por ejemplo el restaurante más antiguo del mundo lo puedes visitar lo puedes conocer allá importante que a tener centro porque del aeropuerto no es muy distante es simplemente 30 minutos a 45 minutos dependiendo donde te vayas a hospedar porque vale la pena hasta muchas de las áreas turísticas históricas se encuentran en el centro así que aprovecha el máximo y puedes irte a pie a todos esos lugares bueno y además del restaurante también puedes ir al palacio real entrar al palacio real realmente es una temporada donde hay mucha gente así que nosotros pues no decidimos hacerlo y además de que ocupa también mucho tiempo si estás más como en el tema de museos y todo eso pues entra ya que te llevan a ciertos habitaciones porque tiene tres mil tres mil ochocientos tres mil cuatrocientos tres mil cuatrocientos dieciocho así que bueno ya ya así de ti te gusta más pues todo ese tema perfecto para ti incluso hay tour de bar hoping que puedes hacer el show de flamenco que también puedes hacer eso nos faltó hacer el show de flamenco que queremos hacer y lo vamos a hacer así que este pendiente en nuestros futuros vídeos para que puedan apreciar esa experiencia también hay algún momento lo vamos a ver como algún día bueno no podemos irnos de parís sin probar macarons o algún postre bueno gente y por aquí les estamos dando una probadita parís viendo todas estas tiendas hermosas para algún día podamos comprarnos algo de lo que venden por aquí así va a ser así va a ser nos vamos a comprar cositas de ahí y a comer macarons de lo mismo bueno y 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 vamos a y y y y y y y el contenido para ustedes así es y obviamente a celebrar nuestra alma de miel porque no y si te quedaste hasta el final de este vídeo te damos las gracias agradecemos de verdad que es bueno que nos puedas acompañar hasta hasta lo último de todos nuestros vídeos y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras travesillas o estos destinos nuevos que estar conociendo así que como decimos nosotras y nos vemos en el mundo